Hoy se ha levantado, ha tenido un sueño, será libertador, masacrando a su pueblo, su mente asesina, tiene ya un pretexto, el que hay un conflicto, por el que nos quieren muertos, y que curioso es ese conflicto, en el siempre mueren los mismos, los mismos. Sus ideas son una bala, que valientes por la espalda, y me te darán opción, no podrás decir adiós. Héroe anónimo, no olvidamos tu sacrificio, te expresaste sin miedo y muy pronto todos lo haremos unidos. Héroe anónimo, no olvidamos tu sacrificio, te expresaste sin miedo y muy pronto todos lo haremos unidos. Y hoy te has levantado, con escolta pero sin miedo, repartiendo libertad, asumiendo todo el precio, dar tu vida a los demás. Sé que ellos no lo entienden, pero amigo la verdad, la verdad, tú eres el héroe, podrías vivir callado y tranquilo, mas Claudicar nunca ha ido contigo, contigo. Tus ideas son tus armas, tu batalla si es la honrada, no les dejas más opción, deberán pedir perdón. Héroe anónimo, no olvidamos tu sacrificio, te expresaste sin miedo y muy pronto todos lo haremos unidos. Héroe anónimo, no olvidamos tu sacrificio, te expresaste sin miedo y muy pronto todos lo haremos unidos. ¡Héroe anónimo, no olvidamos tu sacrificio! Héroe anónimo, no olvidamos tu sacrificio, te expresaste sin miedo y muy pronto todos lo haremos unidos. Héroe anónimo, no olvidamos tu sacrificio, te expresaste sin miedo y muy pronto todo lo haremos unidos. ¡Libertad!